La Cámara de la Industria Textil en el Estado reporta una pérdida económica del 40% derivado de los productos de origen asiático en el mercado, lo que consideran una competencia desleal, expuso el presidente de Citex, Luis Corral Cardoso. ¿Cómo se maneja esta competencia desleal? Pues ellos tienen condiciones diferentes en aquellos países, condiciones principalmente destinadas hacia la gente que son las más notorias, en donde pagan sueldos más económicos, tienen también preferencias por sus gobiernos, en donde los ayudan subsidiándoles algún tipo de impuestos y algún tipo de energéticos como la luz o el mismo gas. Entonces, todo esto va generando que los costos sean menores y entonces nos topemos aquí en el mercado con algunos productos que inclusive no están ni a costo de materias primas de nosotros. Esto, ¿qué provoca? Pues provoca que haya directamente competencia desleal a la hora de salir al mercado a ofertarlos. Nos viene hasta cierto punto bien el hecho de que el dólar se eleve en ese tipo de cosas porque pues también deja de ser poco atractivo para los comerciantes. Refirió que también les afecta el contrabando de productos que se tiene con origen de otros países o de pacas de ropa usada que entran por Estados Unidos. Sí, claro. Nosotros estos años anteriores hicimos varios estudios avalados por empresas importantes y por instituciones internacionales y este tipo de estudios lo que nos dice es que nosotros perdemos alrededor de un 40% del mercado debido a este tipo de prácticas. Ya sea dumping, que se llama, que es meter los productos al país de manera con costos reducidos y también el tema este de introducirlos mediante un engaño en donde dicen que van a ser destruidos y después no son destruidos y no son comercializados. Enfatizó que la industria textil no ha tenido el repunte que esperaban. Por ejemplo, la industria de algodón el año pasado tuvo un crecimiento del 5%, en fibra corta y fibra larga entre 5 y 7%. Esto al final es una cadena. Si no hay consumo, pues no hay demanda y si no hay demanda no tiene caso generar la oferta y esto provoca que haya desempleo, que se reduzca la cantidad de empleos generados por la industria. Por último, destacó que en el 2016 no ha tenido reportes de pérdidas de empleos a pesar de esta situación económica. Leonel López, Sistema de Noticias.